También Italy Pride, cuadran todos Esperamos por la salida Y ya abren la compuerta, si están en carrera Caballo de Troya sale a dominar en la primera curva Pega medio cuerpo sobre Italy Pride que está en el segundo lugar Seis cuerpos más atrás para el tercero Quedan luchando con cierto musical Y a la parte de afuera licenciado Archilla Tres cuerpos más atrás que el último son de goma Entran ya en la recta lejana Caballo de Troya despega Tres cuartos de cuerpo Italy Pride Al segundo a seis cuerpos en el tercero licenciado Archilla A uno y medio en el cuarto lugar Con cierto musical que despega También cuerpo y medio sobre son de goma Van al poste de los 700 metros Italy Pride ataca afuera y se empareja Con caballo de troya Así pasan el poste de los 600 A seis cuerpos luchan el tercero Son de goma Y licenciado Archilla ya queda último Y está dejando la carrera Aparentemente seleccionó con cierto musical Entrando en la recta final A la parte de afuera Son de goma la delantera Se despega con dos tres cuerpos Para el segundo se defiende Italy Pride De licenciado Archilla Aquí en los 100 finales fácil Son de goma por tres cuerpos Son de goma Cano por más o menos Cuerpo y tres cuartos Licenciado Archilla Segundo el tercero De Italy Pride Cuarto y último quedó Caballo de Troya Un saúl Gracias.